Con el fin de asumir retos y beneficios sociales, Comuna Gran Cacique Huaycaipuro crea unidad territorial de milicia. Hoy estamos de júbilo y estamos en un proceso de consolidación de nuestra unidad de milicia territorial de la Comuna Gran Cacique Huaycaipuro, donde nosotros de forma voluntaria y convencidos de la necesidad de defender nuestro territorio, de defender nuestra patria de los enemigos externos e internos, hemos logrado constituir nuestra unidad de milicia con el propósito de establecer y darle herramientas al pueblo para garantizar en un momento específico la defensa de la patria, la defensa del territorio. Esta unidad de milicia practica en un terreno que será para la construcción de viviendas y las mujeres también tienen su participación. Yo pienso que nosotros aquí estamos encabezando, somos un grupo de mujeres bastante numerosos, porque estamos creyendo en este proceso, ver una vez concretado el sueño que desde inicios del presidente comandante Chávez, él sembró la semilla cuando surgió la misión vivienda. Pienso que ahí está la esperanza de todas estas mujeres que estamos aquí, que son mujeres desde jóvenes hasta adultos mayores, ver concretado el sueño de vivir con dignidad. El municipio de San Francisco en el estado de Zulia ha sido un ejemplo, que aún en tiempos de guarimbas orquestadas por la oposición, este no participó. Esta comuna, por ejemplo, enfrentó en varias oportunidades con datos, en los cuales la oposición apátrida y asesina trató de tomar esquinas y de romper y de quemar caucho. La guarimba en San Francisco no resultó. Más de mil viviendas se proyectan en este terreno para beneficiar al pueblo. Para esto cuentan con el apoyo del alcalde bolivariano Omar Prieto para el inicio y ejecute de esta obra. Reportando para ustedes, desde el estado de Zulia, Leandro Palmar, Informativo Popular.